¿Qué proyectos tienes tú? Ahorita estoy promocionando una peli que sale la semana que viene que se llama Donde Dios dejó los zapatos We're God Left His Shoes con John Leguizamo y hoy en la hacemos una pareja en Nueva York que tenemos dificultades económicas con mucha gente hoy en día y que de pronto nos encontramos homeless y es una pelicua sobre una familia que se mantiene unida a pesar de las dificultades del momento es una película muy linda ¿Cómo se llama tu personaje? Ángela, Ángela Díaz ¿Y cómo te llegó a este proyecto? ¿Cómo te ha ido en el mundo? Por ahí, por ahí me llamaron Sí, debo ser eso, leí, me junté y también estoy promocionando otra película que se llama Sleep Dealer que es de Alex Rivera que la firmamos en México con Luis Fernando Peña y Jacob Vargas y pues está nominada recién a un Independence Period Award así que estamos muy contentos Maya va a ser un buen release y estoy preparándome a filmar un documental de mi país en Chile sobre la Patagonia chilena ¡Wow! ¿Para cuándo arrancarías con el documental? Arranco el 12 de enero con el documental que estoy produciendo y voy a narrar porque en la Patagonia chilena van a construir están intentando construir cinco represas muy grandes y es una manera de dar a conocer un poco más los peligros de la Patagonia un poco como la Amazonas hace 10 años que no se sabía mucho mi gol es poder plasmar a través de un pueblo pequeño que se llama Caleta Tortel toda la identidad se desacomune los problemas que están surgiendo ¡Gracias! ¡Gracias!